¿Cuál es la postura del gobierno de la UPCN? Nosotros, la postura del gobierno es de diálogo. Es de diálogo con UNTER, es de diálogo con la UPCN, es de diálogo con los distintos sindicatos que actúan, los representantes de los médicos y los profesionales en los hospitales, de los sindicatos del Tren, de los sindicatos de Horizontes, de los sindicatos de Agua Rio-Agrina. Es decir, la voluntad del gobierno es de diálogo. Por supuesto que nos vamos a sentar cuantas veces nos pidan los dirigentes de NL. Ahora, también hemos dicho claramente que los acuerdos paritarios fueron anuales, que lo que se acordó y se firmó en marzo era para todo el año, por lo tanto vamos a volver a insistir y a ratificar en lo que se firmó durante principios de año, porque si los acuerdos hubiesen sido semestrales no hubiésemos dado los aumentos que dimos. Así que vamos a dialogar, vamos a hablar, pero también vamos a dejar claro que fueron acuerdos anuales, tal cual consta en las actas, y por otro lado de la imposibilidad de la propia provincia de incrementar aún más su gasto salarial.